Dice el denunciante que le decían que le iban a meter a la cárcel, si no decía la verdad, que le decían que amenazaban a su familia, pero nunca dijo cómo la amenazaban, cuándo la amenazaban, con qué la amenazaban. Y otro aspecto que también resulta, pues como yo le mencionaba a la jueza un poco, que le decían, no mames, fulano y tal, tú sabes más que eso. Pues cómo esa expresión va a constituir una amenaza, una intimidación, una coacción, cuando la frase no mames es una frase que cotidianamente muchos la usamos y no implica o puede ser interpretada de mil, mil maneras. Es bien interesante dos aspectos. Uno es que ellos o la fiscalía pretende sustentar su caso en el dicho de cinco personas distintas al denunciante que nunca refieren los hechos por los cuales se les está imputando e incluso tres de ellos nunca mencionan ni siquiera el nombre del licenciado Francisco. Y por otro lado, en cuanto a la prueba que ellos sostienen como la más importante, que es una prueba que se hace con base al protocolo de Estambul, lo increíble es que no cumplen ni las mínimas exigencias como es acreditar su calidad de expertos en la materia. Lo otro que es nunca anexan las entrevistas, las baterías de preguntas, nada de eso, al grado tal que incluso en ese informe simple y sencillamente no está conformado ni siquiera por un equipo interdisciplinario como son psicólogos, médicos, nada de eso. Entonces realmente no tiene ningún sustento eso. Sí, sí presentamos las opiniones de dos expertos en la materia que nos dijeron o que señalaron, y que se lo hicimos ver a la juez, todas las deficiencias que presenta el informe de la fiscalía, que además, como yo se lo mencionaba a la juez, de manera increíble el gobierno del estado de Chihuahua pagó 600 mil pesos por ese informe.